Tijerina sí podrá hacer pre-campaña como aspirante a la gubernatura, esto ya lo definió el Tribunal Electoral. Lo que tendrá que hacer Armando Guadiana es únicamente hacer campaña al interior de su partido y no invitar al voto. Luego de que el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila le negó a Armando Guadiana Tijerina la posibilidad de hacer pre-campaña como aspirante único a la gubernatura por el partido Morena, el senador impugnó la decisión ante el Tribunal Electoral de Coahuila. Dicho caso fue resuelto este jueves a un par de días de que inicie el periodo de pre-campañas, en cuya sesión del pleno los magistrados electorales votaron a favor de modificar lo ordenado por el IEC basados en una jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con esto permitir que Guadiana realice pre-campaña bajo el siguiente argumento. Pues si bien fue correcto que el Consejo General sustentara su respuesta en la prohibición prevista en el artículo antes mencionado, lo cierto es que no fue exhaustiva pues no consideró los criterios jurisdiccionales de la Sala Superior que en esencia sostienen que la participación de las precandidaturas únicas durante el periodo de pre-campaña se limita a interactuar o dirigirse a los militantes del instituto político al que pertenece siempre y cuando no incurren actos de pre-campaña o campaña que generen una ventaja indebida en el proceso electoral. Sobre esto, durante entrevista con Sergio Díaz Rendón, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Coahuila, determinó cuáles serían esos actos que generen una ventaja indebida con respecto a los demás precandidatos de otros partidos. El ingeniero no podría hacer alusiones a la elección ya constitucional que se va a llevar a cabo en junio, es decir, no podría pedir el voto para esa elección donde potencialmente va a contender con otras candidaturas, es decir, todas las manifestaciones que puede llevar a cabo son siempre en función de su papel como precandidato y dentro de este proceso de selección y solamente hacia los militantes, solamente hacia los militantes y por supuesto interactuar con ellos. Luego de esta resolución, el partido Morena en Coahuila ya anunció el inicio de la pre-campaña del senador Armando Guadiana el sábado por la tarde en un acto dirigido a los militantes en un salón de eventos al sur de Saltillo. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.